¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡No me he activado mucho ojo! ¡Uniformado caído! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me he activado! ¡No me he activado! ¡No me he activado! ¡Sí, está abatido! ¡Cúbreme! ¡Eso es malta! ¡Bien, podemos irnos! ¡Un uniformado muerto! ¡Mira qué hijo de puta! ¡Mira qué hijo de puta! ¡Mira qué hijo de puta! ¡Vamos! ¡Con humo! ¡Cabrón nuestro! ¡Carrado por aquí! ¡Carrado por aquí! ¡Vamos! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Uniformado caído! ¡Ayúdame! ¡Yo corro! ¡Ven cagando leches! ¡Casi no lo cuento! ¡Gracias! ¡Ese ya no se levanta! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Explosivo puesto! ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Explosivo listo! ¡A cubierto! ¡Uno caído! ¡Está muerto! ¡A ver cómo a la izquierda! 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 ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Tengo a un uniformado! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Tengo que vendarme! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Mier Hecho. Vamos. Hecho. ¡Uno menos! ¡Tengo un... ¡Aquí no vuelven! ¡No sabrás ni quién les dio!